Bueno, yo no sé hacer muchos coros, entonces vamos a rapear los versos Y cuando tenga auto-tune, le hago los coros Dice Cuando me levanto, le pido al espíritu Santo ayuda para estar atento ante los intentos de mi amigo que se pone intenso Quiere manipular lo que pienso, y así lo que hago, pero soy manso no menso Ya yo conozco sus mecanismos, porque siempre vienen con lo mismo Es increíble el cinismo de sus engaños, quiere hacer daño con su actuar, hurtar, mentir y matar No siga su plan como Adán y Eva, que prueban Somos la simiente nueva en Cristo Jesús, que vencen al mal y aprueban Hoy no es tu día, Satan Apárrate de mí Por ahí viene la serpiente, ey, no la de tierra caliente, ey Si no es la que miente, engaña, pervierte, se ríe si te pega el diente, ey Pendiente, porque lo que trae es muerte y es astuta Un huevo de ice beat en dimensiones diminutas, si se incuba en tu mente te enluta Insiste en recordar de lo que hiciste, el pasado que sufriste, lo que perdiste Tú recuérdale su triste final, por sembrar el mal Y dile que Jesús se cuida de sus mordidas, que en la cruz le ganó la partida Repíteselo por si se le olvida, no es tu día No es tu día, ni mañana, ni el resto de la semana Con Cristo la guerra se dejó Hermano déjame decirte algo Esto no se basa en arrogancia, se fundamenta en la confianza que tenemos en Cristo Nuestra única esperanza, sus enseñanzas dicen velad y orad Con la tentación no jugad, huye de la maldad Sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá Puesto los ojos en el autor, ni consumador de la fe Jesucristo el hijo de Dios, si creemos en él podremos vencer Cuida tu salvación, compasión y temor Donde quiera que andes, pues como Tiziano Ferro dijo Este es el regalo más grande Quiere que desespere y tropiece en placeres Pero lo que ofrece, perece Y no me convence Nuestra fe lo vence Me fortalece, Cristo como dice Filipense Cuatro, trece Chucho, BCG, ya vos sabéis Este no es el día del enemigo No bien déjame recordarte con un picarito Este es el día que hizo el Señor De alegría y de gozo No, no hoy, Satan, no hoy, amen